Julio está desaparecido. Julio, qué raro que no haya llegado, ni ha llamado ni nada. Ella está ahí, pero parece que Julio no ha ido. Lo hemos llamado para que busque a mi hijo. Y no me importa lo que me cueste, pero búsquelo. Salomé, de lunes a viernes, por Univisión Telenovelas. Gracias por ver el video.